Yo antes tenía que trabajar 15 horas como tú y yo ahora trabajo 3 días a la semana. Claro, porque he optimizado mucho, pero porque yo he elegido tiempo. Hay otra gente, que es otro grupo, que en vez de haber hecho como yo, lo que estaría haciendo es, no, no, yo trabajo como tú los 15 días y lo que hago es este negocio, lo multiplico por X o monto distintos vías de negocio más y sigo en la misma rueda para ganar. En vez de 15 o 20, pues ahora quiero 100.000 euros al mes, imagínate. Y entonces, pues 100, 100 al mes, tal. Pero muchas veces ves a esa gente y yo no los veo más felices. Es que yo lo que mido es, vale, hay gente que gana más dinero, hay gente que gana menos dinero, hay gente que tal, pero yo me fijo en las personas que son felices. A las que yo siento felices. No que ellos me digan que están felices, a las que yo siento que están tranquilos, que hablas con ellos y tienen buen flow, que dices tú, hostia, esta persona está como satisfecha. ¿Sabes? Que tú hablas con esa persona y dices... Y normalmente a los que veo en el bando de atrapados haciendo más negocio, ¿por qué no? Porque yo soy un crack, es que además tengo uno en la mente que es como, no, porque yo soy tal y entonces es como, no, no, ahora estoy hablando de este proyecto y el otro 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 y digo, ¿y qué carencia interior tienes tú tan grande que estás intentando llenar? Para mí ser rico sería levantarme a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y estar tan tranquilo, bañándome o lo que sé y luego, ah, voy a hacer un rato algo con el ordenador, pero estar ahí es igual. Tengo mis bienes pero me levanto a las cuatro. Esa es mi vida, o sea, mi vida es la que has descrito de no tengo despertador, hoy me he puesto por si llegaba tarde para hablar contigo. Normalmente tampoco tengo horario, elijo cuando me apetece trabajar, soy muy disciplinada porque esa tiene la parte de que tienes ciertas cosas que cumplir y tú luego te organizas, pero yo a veces que digo, pues hoy no estoy motivada, lo hago mañana.